Mejor diseño de vestuario Black Panther The Favourite Mary Poppins Returns Mary Mejor edición Black Clansman Bohemian Rhapsody The Favourite Green Book Mejor. Banda sonora Black Panther Black Clansman If Bill Street Could Talk Is Leof Dogs Mejor corto de animación Animal Vigilour Ballet Afternoon One Small Step Mejor película corta de acción Real Detainment For Marguerite Mother Mejor edición de sonido Black Panther Bohemian Rhapsody First Man Aquí te place Mejor mezcla de sonido Black Panther Bohemian Rhapsody First Man Rock. Subtitulado por Jnkoil